¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa en vivo? ¡Sen Exit Ht! ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de ARK Ark Hoy estamos con nuestros compañeros Con Nefita, con Chorizo y con Faceback Y hoy vamos a ir a visitar A los nuevos indios Que, bueno Hay una base india nueva que han hecho Que está bastante guay Hay que tener cuidado Sí, hay que tener cuidado porque pueden atacar Son salvajes, además, no están domesticados todavía Así que lo más importante de todo lo que vamos a hacer hoy Es intentar tener un caballo Por la zona de los indios Porque han puesto caballos por ahí Y ir a visitar a los indios sin que los maten Y poco más, ¿no, compañeros? Ya, yo creo que poco más, ¿no? Bueno, vamos a ir a visitar a los indios Y matar a algún indio Y matar a algún indio si podemos Por cierto, he de coger esto de aquí Que tengo que ir a venderlo Ahí al pueblo Vale, ¿por qué me has dado en la puerta, desgraciados? Sí, no me esperéis, ¿eh? No me esperéis, ¿eh? No ha sido el Faceback Ay, Dios mío Por cierto, ¿nos quedan zanahorias? Una Vale, bien, bien, bien Con estas zanahorias podemos estar ahí pillando Tenemos el huerto mejor plantado de todos, ¿no? A ver, vamos a hacer revisión de casas Yo todavía no he hecho la mía, ¿eh? Pero vamos a hacer revisión de casas Verás que chula Vamos a hacer revisión de casas ¿De quién es esta casa? Ahí, ahí, ahí ¿Esta casa de quién es? Este es el Faceback Este es el Faceback Sí ¿Dónde está Faceback? ¿Faceback? Faceback Faceback Tienes que decir presente o algo, tío Presente Presente, acércate, acércate, compañero, acércate ¿Por qué? Acércate, acércate, vamos a ver A ver Estéticamente, desde fuera Desde fuera, ¿eh? Estéticamente, desde fuera Le doy un 0,2, ¿vale? Para que no entres Pues mejor no entres Madre mía, tío ¿Pero qué es esto, por Dios? ¿Pero esto qué? ¿Un tobogán, tío? ¿O qué? Madre mía, qué horror de casa, tío ¿Pero por qué? ¿Te hemos hecho algo, Faceback? Está sin acabar ¿Te hemos hecho algo? A ver, vamos a ver Cholicillo te ha hecho algo El Nefa te ha hecho algo Para que no construyas esta dominación aquí ¿Aquí? ¿Qué? Es que mira Mira donde ponen las plantas el tío mongolo Mira Como si lo fuesen a llenar, ¿sabes, tío? Sí, sí, sí De fa... No, no No me desligues tu casa por dentro ¡Salt! ¡Calla, calla, calla! Te desgalifico, ¿eh? ¿Esta de quién es esta? Del cholicillo, ¿no? Está, mira Pero escúchame, escúchame una cosa A ver Mira que es grande Toda la plataforma Que me la construye Aún dentro de mí, ¿sabes? Es verdad Faceback En plan Ya no la he dado 0,1 al final Me gusta el roce, tío Quitad las cosas de aquí Que aquí sí que no te van a poder rodear todo esto Y si se acercan Que por aquí no hay plantas para defender, ¿eh? Vale Eso no quita puntos Madre mía ¿Y todo eso? Está mal Vamos a ver Vamos a ver por dentro Pero es que... ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué aquí te falta aquí una pared? ¿En serio? Porque no tenía más materiales, tío Madre mía Pero... Nefa, 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 Nefa Por favor, por favor Mira esta escalera, compañero Ya, 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 ya ¿Tú te crees que esto... ¿Tú te crees que esto es una escalera? Mira, mira No puedo subir No puedo subir Es insubible Tengo que agacharme para poder... Madre mía Y este salto que tengo que dar aquí, tío Para poder subir Me cago en la leche, tío Es solo para pros Me cago en la leche, tío Y aquí arriba Y... O sea... Aquí hay dos espacios Y aquí hay tres espacios, ¿sabes? O sea... Descuadrada la casa O sea... ¿Qué es esto, tío? Tío, parece un uno tirado para el suelo, tío Parece Si lo miras desde el aire Y parece un uno, tío ¿Qué no? Escúchame, escúchame Todo está en mi mente Esto no está terminado Me quedé sin materiales ¿Qué excusa? ¿Qué excusa más mala, tío? ¿Qué excusa? ¿Qué excusa? ¿Qué casa más fea, tío? ¿Qué casa más fea, tío? Mira Ahora voy a darle una puntuación de verdad Al... 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 Vale No es la mejor casa del mundo Pero... Claro, en comparación con eso En comparación con la del chilecillo Pero si tengo vistas ahí arriba Pero no... No está contando bien Un dos y medio como mucho Un dos y medio como mucho, eh ¿Cómo puede ser Que una casa sea Solo de dos? De dos, tío De dos fundatios, ¿saben? Eso es lo que me falta, tranquilo De dos fundatios Y aquí Esta barrera aquí Que sin ningún sentido Bueno, a ver La de Nefa Vamos a ver la de Nefa A ver Eh... Vale, la de Nefa por fuera Parece que le ha querido dar un toque modernista Eh... Bueno, modernista No, la ha puesto La ha puesto aquí Cuatro pajas Cuatro pajas mal puestas Porque, vamos ¿Qué pinta? ¿Qué pinta aquí? Un cactus con plantas normales, compañero Y con flores ¿Qué crees que le hagan? Esos son dalilas Dalilas se llaman estas plantas, compañero Las dalilas no crecen al lado de los... De los... De los cactus Y las margaritas estas tampoco Crecen al lado de los cactus ¿Vale, Nefa? Ahora entro adentro A ver Bueno, esto de aquí Que no tiene ningún sentido La cabeza de un morellato Ok Yo le iría descontando puntos, eh Vamos a entrar dentro No te sientes en la silla Que como te sientes no te levantas, compañero ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque está puqueada Si te sientes Si te quedas ahí pillado ¿En serio? Pues menos un punto Vaya, entra dentro Tú solo, Nexus Nexus, te doy 60 euros en el concept Eh... Bueno, bueno Yo creo que estás aprobado, eh, Nefita Yo creo que estás aprobado, eh De aquí lo estamos viendo, eh Yo creo que estás aprobado, eh Y vamos a hacer aquí una modificación En la de Choricillo Una sencilla modificación, eh Nada Nada del otro mundo, eh ¿Qué le haces? ¿Pero qué estás haciendo? Choricillo, ven aquí Paso, me voy de la tribu Ven aquí, Choricillo ¿Pero qué estás haciendo? Con esto no vas a llegar a ningún lado, Choricillo A ningún lado llegas con esto Bueno He modificado un toque de aire Estaba muy cerrada Estaba muy cerrada esa casa, Choricillo Tenía que entrarle el aire Lo de modo de la casa estará abierta Tenía que entrarle el aire, tío No has puesto suficiente ventanas, Choricillo Hay que ponerle más ventanas A esta casa Y bueno Y el cristal ese me lobo Luego te doy, luego que te debo Sí, sí, vale, vale Eh, bueno, vámonos, va Eh, de momento he ganado un EF al momento, eh Yo os lo digo ahora No, no Te hablaremos ya Vale, vamos a ver Vamos a ver la... Correo El correo, va La mejor parte ¿Cómo os gusta el correo, eh? ¿Cómo os gusta el correo? A ver, vamos a ver McLean Ja, ja, ja Que no es el caballo Ah, este es el tío que se iba a casar, ¿no? O sea Ja, ja, no es el caballo Ese día estaba ebrio Y no sé qué dice Ja, ja Fue la despedida de soltero Ja, ja Este pavo, ¿qué le pasa con el ja, tío? No sé Pero están invitados a nuestro humilde casa Para una pequeña reunión Y si es posible, una alianza Y celebrar mi compromiso con Sofía Joder, con el caballo, qué pesado Y nuestro hijo especial, Mauri Que ya lo ve ¿Hijo especial? Han tenido una hija y todo Oye, un centauro Que ya lo venció a Choricillo en la pelea de Vox No sé lo que es eso En espera de su pronta respuesta, un abrazo ¿Pronta? O sea, no sé si es plan rápido Sí, no, no lo voy a responder hasta dentro de cuatro días Bueno, siguiente Te hace rogar Rango o Ranco No sé muy bien Rango, supongo Un cordial salido Bueno, te lo juro que fue un cordial salido Un cordial salido Seor Mejillón el Magnífico Mejillón 253 ¡Repelota, loco! Sí, repelotita Estoy escuchando el boin-boin ya desde lejos ¡Loco! Bueno, le quería comentar que hay un trío de vándalos que se empeñan en matar dinos en pasivo Tengan mucho cuidado Dicen que ofrecerán 100 glicoins por su preciada cabeza de Lord Dalton Esta noche pueden agregar a los que quieren ir a la tribu de indios Ah, vale, estaba escribiendo el rosito Vale Dicen que están ofreciendo 100 glicoins por mi cabeza Y tomé la buena labor al día Un pene, me ha escrito Posdata Me obligaron a escribir esto Lo siento, te amo Bueno, Rango ¿Dónde vive el chaval este? ¿Me has dicho Nefita? No, no te preocupes que ya... Ya iremos a buscarle, ¿no? Sí, ya, ya, ya Ya sé dónde cae Vale McLean, Mejillón ¡Buenos dios! ¡Otra vez! ¡Qué pesado, tío! Informarle que aparecer los aldeanos no saben su dirección de mail Ya que me paran llegando mails a mi buzón ¿En serio? Se ve que sí ¡Lol! Que son para ustedes Seguro que se confunden porque nuestros nombres están juntos en la lista de tribus En el buzón Cuando le quieren mandar algo... Bueno, sí, que vale Me da igual Y última carta El pomberito Queridos vecinos He construido mi humilde vivienda cerca de las costas Espero que no les moleste y podamos convivir en paz Sin violencia innecesaria No, sin violencia... Violencia no es necesaria la violencia Yo te he reído en la casa sin violencia también, ¿sabes? Vale, ¿cómo está? ¿Vamos a rellearle? No, no, no Mira Nosotros no vamos a ver a los indios y atamear un caballo A ver si puedo... No me pongo Nexus Es que no se me ocurre nada más, compañero No, se nota ya Chicos Por cierto, he quitado la casa del mongolo aquel ya Si me gusta, yo me encargaré de hacer lo que tenía que hacer, ¿vale, compañero? Mira Quizás Nexus dice que no le gusta Pero la casa del Churicillo es tan fea Que asusta Es que Churicillo es fea con ganas, ¿eh? Ah, hablando en plata Es fea Es fea No Que no No es fea, no es fea Es difícil Difícil de ver Lo mejor de todo es que está súper orgulloso, ¿sabes? Me acuerdo que me dijo Buah, he construido una casa tope de guapa, tal, no sé qué La posada Dobletiara Acepta huéspedes en la zona PVE Habitación normal y VIP Vamos a vender pelo Vamos a vender pelito ¿Sabes que hay un chaval Que está trabajando de aparca coches aquí en Armadillo? ¿En serio? Sí, antes estaba cobrando por aparcar los parasaurios ¿No es este? No, creo que no No, no es este Pero tío, sí que hay caballos aquí, ¿no, macho? Sí A ver, voy a vender el peli y esas movidas, tú Esperarme aquí, chicos Si tengo algún problema Gritaré alfombra Almeja Alfombra, alfombra ¿Alfombra? ¿Alfombra? Sí, alfombra ¿Estáis sordos o qué? ¡Ven, que me están diciendo cosas! ¿Qué te están diciendo? Vamos a ver Aparta ¡Exus, que me estás rodeando! Eh, ¿qué está pasando aquí, eh? Que os saco la pistola, eh? ¿Qué permiso? ¿Qué permiso? Como os saque la pistola os disparo, eh? ¿Qué te han dicho, Nefita, compañero? ¿Qué te han dicho? Nada de permiso, soy mi compañero Yo no había dicho nada Eh, chicos ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuál? El de levantar mi polla pulso Venga, aire Aire de aquí, eh No quiero ver por aquí, eh Venga, aire Vamos ¿Usted no será un medio metro loco? ¿Medio metro loco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Medio metro loco? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no seré medio metro loco Pero si quieres te la meto medio metro ¿Por qué no tienes pistola? Si no tienes pistola No debería vacilar tanto, compañero Si no tienes pistola Porque te pueden hacer pum pum Y remontarte la cabeza Escucha, Nefita está muy fuerte A ver, vea Nada que ver, loco Voy a vender ¿Dónde está el pelo que tenía yo? Aquí ¿No he cogido el pelo? Te lo habrán tomado, compañero Joder, no he cogido el pelo 16 glory coin me dan por esto Vaya mierda Bueno, me los quedo Está la economía muy mal, tío Desde que hay bandidos que roban, tío Sí, tío Es que la gente vende mucho carbón La gente, tío El carbón no suele ser Muy rentable Lo que sí que voy a vender aquí Es el casco este Ahí está 2 glory coins Bueno, vaya mierda En verdad lo tenéis lo peor que da En verdad Bueno, da igual A ver, los caballos ¿A cuánto están de precio aquí? Es que no sé si Tienes 50, creo No sé si me sale más a cuenta Comprarme un caballo aquí O ir a tamearlo ¿Qué creéis vosotros, compañeros? Ir a tamearlo Yo creo que ir a tamearlo, eh ¿Tienes zanahorias, primero de todo? Sí, tengo zanahorias Podemos ir a ver, sí, claro Raptor ¿Por qué valen tan caros los raptors, loco? ¿Cuánto valen? Por los 150, loco Uff Madre mía Equus Un nivel 30 base, loco Joder, es que nivel 30 no lo voy a encontrar, eh, tío Por ahí Bueno, vamos a mirar a ver si encontramos alguno que sea de nivel medio alto Y si no encuentro ninguno que sea de nivel medio alto Nos vamos aquí y lo compramos, ¿vale? Yo solo diría que solo queda uno Nosotros decimos que estarán el 35% de todo lo que teníamos en el banco Y perdimos un montón de dinero Pero... Por robos, ¿sabes? Eran impuestos que puso el alcalde Y eso Entonces nos quitaron un montonazo de dinero que teníamos Venga, vamos, chicos Que también me gustaría saber cómo calcula los impuestos el alcalde No, con el culo Con el culo lo calcula Porque yo te... O sea, cuando se levanta, eh Cuando se conecta, aparece ahí en la taberna Solo digo eso Sí Dice, hoy me apetece quitar 35% de impuestos Y los quita Los quita, ay Por cierto, ¿os acuerdan? ¿Os acuerdan? ¿Dónde estaban los indios, tío? Yo no me acuerdo, eh Estaban en los bosques... ¿En la Redwood Forest? Ah, creo que sé más o menos dónde es, sí ¿Me seguís, compañeros? Sí, sí Sí, lo intentamos Eh, un caballo ¿Quién es este? Pregúntale a mí si te lo regala Vale, voy a preguntarle Hola, buenas tardes Hola, qué chulo lo ha pintado de... Hola, qué guapo ¿Cómo lo ha pintado de esqueleto? Hola, eh... ¿Me regalas? Hasta amigo de él, hasta amigo de él ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por aquí? Eh... Bien, bien Intentando conseguir los primeros gloricoides ¿De dónde ha sacado el caballo? ¿De dónde ha sacado el caballo? Sí, los primeros gloricoides Eh... Esto... He dicho los primeros gloricoides De la semana Ah... Y qué tal, qué tal va el farmeo Bueno, acabo de empezar, la verdad Oye... Oye, tu caballo... Tu caballo... ¿Cuántos caballos tiene? Uno Solo tengo este Ya, pero... Pero vamos a ver ¿Cuántos caballos tiene este caballo? ¿Este caballo? Pues no lo sé Tendrá un par de ellos, supongo ¿Pero cómo va a tener un par de ellos si es uno solo? ¿De dónde está pasando ser a tonto? ¿Te ha puesto nervioso? Sí, sí ¡Te ha puesto nerviosísimo! Oye... ¿Me regalas tu caballo? Te lo cambio por el cerdo Esto... Va a ser que no, eh ¿Por qué? Me ayuda mucho a farmear este caballo Pero el cerdo este, mira qué guapo que es, tío Se llama almeja Le gusta que le acaricite Estás de las orejas Sigo prefiriendo un caballo, eh Pero... Vamos a ver Que me lo cambies Te estoy diciendo Va a ser que no Va, te doy cinco gloricoides Deberías estar orgulloso Cinco gloricoides te doy de más Va ¿Cinco solo? Estoy tirando la casa por la ventana ¿Qué? Solo cinco Tenga la pipa Para ver... Y la protección de los Dalton Y la protección de los Dalton ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué has dicho? ¡Eh, se lo está pensando, eh! A ver, mira, te voy a decir una cosa Yo te doy... Yo te doy... El cerdo este, ¿vale? A cambio... Y a Choricillo De caballo, ¿vale? Y aparte de eso... ¿Cómo? Te damos la protección de los Dalton Y a Choricillo Que no esté de aquí Todo esto no será una troleada, ¿verdad? ¿Qué? No, que va, si viene hasta con el gorro incluido Tú... ¿O lo estás pasando ya, eh? ¡Le he metido una dinamita! ¡Le he metido una dinamita, lujo! Puedes explotar si quieres, morirás conmigo No, yo no moriré porque me voy ¡Ja, ja, ja! ¡Muévete, loco! ¡Muévete, loco! ¡Estás un atraco! ¡A ver! ¡Cámbiame el caballo, va! Este está medio muerto ya En cuanto le den la dinamita, muere, tío Que esa dinamita pega mucho Hazme caso Está en los huesos el caballo ya, tío ¡Va, hombre! Deberías estar orgulloso de que tu caballo pueda pertenecer al señor Mejillón dos pistolas O sea, debería ser un orgullo para ti Ahí, ahí, ahí A ver, realmente mi compañero de la tribu no está conectado Por lo tanto, no puedo consultar con él para llegar a un trato Pero vamos a ver, ¿qué tienes que consultar con él? ¿Qué pasa? ¿Es tu dueño? ¿Es tu dueño, él o qué? ¿Es tu dueño, no? No, somos los dos el dueño del caballo Los dos no puedes tener No te puede estar a dos nombres el caballo, compañero Eso es ilegal ¿Qué pasa? ¿Tienes la custodia compartida, eh? Sí, sí Pues ten cuidado ¿Quién ha firmado? Para quedarse los papeles del caballo primero Mi compañero ¡No ha pillado! El Nefa lo ha pillado ahora Uy, pues ten cuidado Porque igual te lo puede quitar, eh Si lo ha firmado él ¡No ha pillado ahora el Nefa! Vamos a ver cómo se llama el caballo Pues la verdad es que no lo sé Yo siempre lo cojo sin saber cómo se llama Sombra gris Sombra gris se llama Uy, no me gusta ese nombre, eh Yo le pondría algo más con una O algo, eh Agosto 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 Porque hace calor ahora, ¿sabes? ¡Hijo de tu madre! ¡Eso ha sido muy buena, tío! ¡Eso ha sido muy buena, tío! O sea Oye Te regalo mi caballero, tío ¡Se ve que ha sido muy buena! ¡Ha sido muy buena, tío! O sea Es lo mejor que he escuchado Oye, a ver compañero, va, venga No dilatemos más esto, va Cámbiame el caballo, va ¿Por qué tanto quieres un caballo? Teniendo un cerdo que es más caro Ya, pero Es más caro Pero yo quiero ayudarte a ti, compañero Quiero ayudarte Sí, sí Tal Con este cerdo Vamos, no te matas ni de broma, tío No ves que tiene mucha vida el cerdo este, tío ¿Y dónde vive la otra persona? En mi casa Ah, vive contigo también Sí, sí Bueno, pues cámbiame el caballo, va Te puedo dar si quieres un morellato ¡Que no quiero un morellato! ¡Quiero un caballo! ¡Quiero un caballo! Pues el caballo, este es el segundo que conseguimos Porque si no, buh Te la voy a deponer por el caballo Ya nos mataron ahí atrás, uno Bueno, va Bueno, va Te voy a perdonar la vida Pero porque me has caído bien, ¿eh? Y me has contestado correctamente, compañero Brutal, Nexus Gracias, gracias Brutal, tío Venga, hasta luego Ya hablamos luego Un saludito, ¿eh? Y ten cuidado con los papeles firmales, ¿eh? A ver si luego te lo van a robar Vale, vale Vale, vale Sobre todo con los temas de los jueces, ¿eh? No te preocupes Hasta luego Brutal, tío Brutal O sea, te has pasado Madre mía, tío O sea Que bueno, tío O sea Brutal Enlazándotemos ahí, compañero Yo aplaudiste Porque de verdad Has estado muy bien Y me ha costado pillarlo, ¿eh? Por eso Ya lo sé Ya lo sé que te ha costado pillarlo Hostia Por eso he hecho varias bromas sobre esas A ver si lo pillaba, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que no lo pilla ninguno Hostia, tío Like Retweet si lloraste Muy bueno, tío O sea De verdad No me lo esperaba ¿El choricillo lo ha pillado, el choricillo? No Sí, 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 lo he pillado A ver, ¿de qué? Pues quien le ha dicho que era como su marido, ¿no? Madre mía, no lo ha pillado No, no lo ha pillado Después de Fesbac, ¿tú lo has pillado? Sí, sí Sí, Fesbac sí que lo ha pillado Porque Fesbac está más al tanto de Fesbac Lo he pillado antes que tú Nefa No, yo es que he desconectado a raíz de que me estaba ahí donando No te estábamos donando Te estábamos intercambiando No, no es lo mismo Donar Donar que significa que no Nada cambio Que nada cambio, claro Eh, un huevo, 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 chicos ¿Dónde? Aquí ¿Te lo ha pasado? Ah, lo he visto, loco Esto es de que te bruto Cuidado el terecino, eh Cuidado el terecino Ah, le está tortuga Corre, corre, corre Corred, chicos Los huevos son mucha Mira esta casa, loco, tío O sea, madre mía, ¿en serio? Lugul Es más grande que armadillo esto Más grande que mira Tiri, chaval Vaya tela, ¿no? Un poco Se han pasado ¿El caballo hace daño a las estructuras con la Coz? Sí Sí Sí, sí que hace daño, sí No, estas no, estas no, eh Pensaba que tienes a las de madera normal Vaya Madre mía, chaval Es enorme, eh, tío La base esta Pero no tiene mucha defensa, eh Tampoco tiene mucha defensa Le puedes saltar por la columna esa, ¿no? Nah, es muy fácil de rodear Le puedes saltar desde donde quieras Sí Súper, súper fácil de rodear Pero bueno, da igual Tampoco creo que tenga mucho dentro Vamos por aquí, chicos ¿Tú cuál es más que 10 cerdo? Sí Que el cerdo y que los dos para hacer juntos Para saurios, querido Me hace gracia ver a Nexus tomando el caballo Tío, me pongo súper nervioso, eh Cuando hay que dar la tecla A mí me pasó también Lo perdí como 4 o 5 veces Cuando hay que dar la tecla Me pongo nerviosisimo, de verdad Igual que con lo de pez Con lo de pez Ese sí que fue Cueco de pico tío ¿Donde están los indios matar? Nos hemos perdido eh Joder tío macho ¿Un peluano si ya puede perder tío? No corras mucho No me queda, espérate, subete aquí que nos vean aquí Uy le está pegando agua eh Si, a mi me ha pegado también un cocc... Un logador mío de la hostia ¿Qué dices? Tranquilo chicos, os salvaré Que era un Purlovia loco Era un Purlovia tío Venga vamos chicos Purlo podía haber dicho Madre mía Madre mía Madre mía Neva Adelante Nero Ojalá se tropice tu caballo Te caigas y te partas el cuello ¿A quién? ¿Al caballo o al Nefa? Mira este tronco tío La cantidad de avispas que hay Uy ya ves no? Uy tenés avispero Podríamos decir que es un tronco muy avispado Bueno Nefa basta ya Ya está tío osea Mira que es pesadito eh Ese ha estado bien Vais a flipar, yo creo que todavía no hay indios en la DS Pero bueno mola enseñarlo y eso Uff ¡Sacadlo chicos! ¿Qué pasa? ¡Persigue un carnosaurio! De nivel 17 loco Voy, 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 voy para allá, voy para allá Ah pero le pego mucho más yo ¡Lasta chicos! Me acabo de ver ahora al rosito conectarse al Overwatch ¿Sabes? Ya se creía Y ahora tendría que estar trabajando ¿Sabes el rosito? El de gracia Debería estar trabajando Está a nivel 300 y pico el tío eh Ya, 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 ya Que estoy casi a nivel 300 Tendría que estar ahí trabajando vendiendo, vendiendo casas tío Y está ahí jugando al Overwatch Estamos cerca ya me parece del poblado indio Huele a indio chicos ¡Hostia! Nexu, cuidado ¿Qué es eso? Ah no, son una de los auris ¿no? Cuidado que... Está a nivel 9, está a nivel 9 Eso no ha pegado mucho Tengo 2000 de vida Mira el convoy, mira el convoy El convoy de convoy Mira está ahí, está ahí el poblado y lo veo Huele a perro mojado Digo indio Huele a piel roja Están pegando el saco ¿no? ¿Por qué no tus números? Ah vale, por las plantas ¡Las plantas! ¡Las plantas loco! ¡Madre mía! No los pegarán ¿no? Hay un tío aquí ¿no? ¿Es indio? No, tiene pinta de vaquero ¿No dormimos? Gente, vamos a matar el bicho este Gracias tío De nada compañero ¿qué haces aquí? Pues aquí vivo cerca ¿Tú vives cerca de aquí? ¿Pero tú eres indio? No... Pero yo vivo cerca de aquí hace tiempo Madre mía, cuando me da este hombre es como que... ¿Tú conoces al... al susurrador? ¿Al susurrador? No, no lo conozco ¿No? ¿Susurraba los caballos? Vive por aquí, vive por aquí el susurrador Susurra, susurra, susurra Susurra, susurra No lo sé Puede ser Susurra, 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 susurra ¿Tú qué estás atrás? A ver... Uy, ¿lo has oído? ¡Estoy susurrando! Jajajaja ¿Has sido el susurrador? El... El... ¿Lo oyes? No lo oyes Es color y rojo Me gusta mucho Uy, ten cuidado, yo de ti me quitaría los pantalones, eh Se los quita, se los quita, se los ha quitado Ahora corre susurrador, ahí tiene su presa Ahora dile, yo de ti nos daría 100 glory coins ¿Pero por qué corres? Mira cómo corres Corres desnudos, tío ¿Te crees que puede huir de mí? ¿Qué pasa este hombre? No corras, ¿por qué corres? Oye, yo de ti nos daría 100 glory coins, eh 100 glory coins, hostia, si los tuviesen Si me sobrasen, ¿por qué no te los daría? A ver Ah, si me sobrasen, claro, si me sobrasen, ¿no? Toma, toma dinamita en el pecho Por si te sobra Bien, chicos Pues esta es la zona de indios, ¿vale? Todavía no está construida Pero como podéis ver ya hay aquí un montón de caballos ¿Estos son de los indios, estos? Sí Pieles rojas Estos caballos son de los indios Pues en principio está defendida con plantas Pero las plantas son solo para animales salvajes, etcétera, etcétera Que no se acerquen Porque aquí en esta zona hay un montón de animales salvajes Sobre todo además porque está al lado de la montaña ¿Qué pasa? Hay una india top buena, tío ¿Qué dice? ¿Dónde? Hola, guay apivorazo, chaval ¿Dónde, dónde? Dentro de una... Mira, ven, ven, ven No te veo, tío, ¿dónde estás? Hombre No te veo, tío En medio del campamento, dice Ah, yo te veo, yo te veo, yo te veo ¿Qué pasa aquí? Hay una india rubia Nefra eres tú Que tonto, tío Ojalá pudiese cerrarte esto y que no pudiese salir Mira, esta de aquí creo que se puede cerrar Ah, pero yo no tengo el de este, no puedo cerrarla Esta es enorme esta, eh Sí, sí ¿No la llevamos? Sí Aquí creo que incluso se pueden comprar cosas para indio Hola, mira, tienen perros y todo tú Bueno, he de decirte que todo esto de aquí es en plan de decoración, ¿vale? También tienen como tiendas y movidas así, ¿vale? Y luego otra cosa que he de deciros de que tienen, eh, ahí arriba Podrán, eh, ¿cómo se llama? Aquí arriba ellos podrán hacer sus, ¿cómo se llama, tío? Eh, sus casas, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, aparte de aquí, también lo pueden hacer allí También pueden hacer casas aquí abajo Podrán hacer casas aquí arriba también Etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es, todavía no hay ningún indio, pero va a haber indios Y ahora va a ser la nueva tribu que va a haber, ¿vale? Va a estar súper guay, tío Va a estar súper guay, tío Y van a haber peleas entre vaqueros y indios, etcétera, etcétera Va a ser súper chulo Vamos, que me van a pillar Neno Bueno, los indios estarán todos en un grupo Nosotros no, ¿sabes? Es lo... O sea, si te pillan los indios, le estás jodido, ¿sabes? Vale, a ver dónde estaban los caballos ¿Te han visto eso? ¿El qué? Tienen como... Ay, me ha dado un labazo Tienen como canoas ¿Dónde? ¡Hola! ¿Canoas? Sí ¡Hala, es verdad! ¡Qué chulo! ¡Tienen canoas ahí abajo! ¡Hala, se pueden comprar aquí! ¿Cuánto vale? No sé si nosotros las podemos comprar, las canoas Me darían una vez a hacernos de indios o algo así, ¿sabes? ¿Has visto la boca que tiene este bicho, chaval? ¿La qué? La boca que tiene este bicho Sí, sí Yo creo que es un poco horrible Mira, de un bocado me como tu caballo, loco Mira No es por ofender a Doña Almeja, pero un poco horrible ¿Qué dices, tío? Doña Almeja Es difícil de ver, como tú decías antes, compañero Pero... Como la casa de Choricillo Exacto Como la casa de... Bueno, ya lo dejamos otra vez La casa de Choricillo es fea No es que sea difícil de ver Me tenéis ahí calentito, eh Oye, ¿dónde están los caballos, Nefa? Que... Por toda la zona, tío O sea, va a... Por toda la zona Yo se lo encontré pillado en el... En los pinchos de aquí, así que imagínate En los pinchos Pues vamos a buscar por aquí Compañeros, desplegaos Si veis un caballo, gritad Renacuajo retorcido Renacuajo retorcido ¿Dónde? Es porque voy montado en él ¡Qué triste! ¡Ataca! ¡Ulo, lo, lo, lo! ¡Qué hace! Dios, me he tirado al lomo, tío Me he tirado al lomo, eh Tío, tú, 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 estoy viendo uno Renacuajo retorcido ¿Dónde, dónde, dónde? Eh... Donde estoy yo, recto Uno blanco veo Recto Facebook Eh... Es el de Nefa, idiota ¡No, no, no! Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí, mira Este aquí Donde estoy yo Renacuajo retorcido, tengo que escuchar Renacuajo retorcido Vale ¡Retorcido renacuajo! En mis 12 La veo, la veo, la veo, la veo ¿Qué niveles? Eh... Hay dos, entonces ¿17? Vale, vale ¡Ah, hay dos! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Ulo, que aquí hay dos, yo, jo! ¡Claro! ¡Once! ¡Pero vaya mierda de nivel! Nivel 17 y 11, tío Vale, dejadme esto a mí, chicos Hay más, hay más, hay más Ahí hay más ¿Dónde, dónde? Sí, sí, estoy con uno aquí Mira, nivel 22 tú, ese ¿Dónde, dónde? Que no estoy viendo nada Eh, en la piedra, en la piedra Donde estoy yo, ¿me ves? Tío, no veo el nivel 22 Mira, aquí, aquí, delante, tío ¡Estoy delante! ¿Es este blanco? ¡El detrás del blanco! ¡El negro! ¡Está junto en el arma ahí! ¡El negro, el negro! ¡El negro, lo veo! Me está pegando algo ¡Algo de aquí! Espérate, me estoy poniendo nervioso ¡Se me están pegando los bichos estos! ¡Me cago en vuestra madre! ¡Hala! ¡Venga, dile! A ver, a ver, ¿cómo? ¿Esto qué había que hacer? Había que darle una zanahoria, ¿no? ¿Por el culo? Póntelo, póntelo en el último burro de la barra Ya, ya, eso sí Pero por el culo, ¿no? Y cuando levante la cola, mete zanahoria Por el culo Sí Vale, vale Sí, siempre por el culo Se ha escondido en la maleza, ¿eh? ¿Dónde está, tío? No lo veo No se lo ha acabado a yo, ninja, ¿no? Loco, se ha escondido aquí, no lo veo, ¿eh, tío? Tranquilo, esto va a ser gracioso Loco, ¿dónde está, tío? Ha desaparecido, tío Que susto me ha dado el bicho ese Ah, lo veo, lo veo, lo veo Que está ahí detrás Lo veo, lo veo ¿Ese, ese? Al loro como Nexus se cae del caballo, ¿eh? ¡Eso es un Galiribus! No, que está ahí, está ahí A ver, espérate Mira, hay que irle por detrás sigilosamente Cuál corcel ¡Ah! Joder, tío, ¿por qué bicho esto no se va? ¿Quién es el algarter de aquí? Se va, se va Joder, macho, tío ¿Cómo corre tanto? Espérate, espérate Nexus, a caballo regalado No le mires al dentado ¿Dónde está? ¡Desaparecido otra vez, tío! ¿Dónde está? ¡Madre mía! Al lado del tericino ¿Dónde no lo veo? Tío, me tengo que subir el gama a esta mierda Porque no veo nada Tío, se camufla, tío Tío, pero ¿cómo se va a camuflar a ser negro, tío? Si fuese verde aún te diría que se camufla Pero negro, tío ¿No sé? ¿Tú lo ves? ¡No! Pues se camufla ¿Dónde diablo se está, tío? No sé Loco, que lo he perdido No me lo puedo creer, tío Es en serio Veo al galinimus El galinimus se está pegando con algo ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está el caballo, tío? Estaba aquí hace un momento Creo que es este ¡Sí, es este! Lo he encontrado otra vez ¿Dónde está? Está casi en la playa, tío ¿Qué dices? Sí, tío Se ha vuelto loco el caballo este ¿Qué tecla le tenías que dar para...? A la E Pero te tienes que poner la zanahoria en el cero Vale, vale, loco Vale, loco ¡No, me ha tirado! Me ha tirado y me ha pegado una cost, tío Joder No lo puedo volver a perder ¡Vamos, Dexus! Tú puedes ¿Pero qué hay que darle la E? ¿Te lo trato o qué? No, abajo a la derecha te sale Cuando le tienes que darle la E Vale, vale De abajo a la derecha, ¿no? Sí Vale, vale, que está volando ¡Qué bonito se pone! Mira, mira qué bonito se ha puesto ahí ¡Qué noble! Vale, vale, lo tengo, lo tengo Vale, le he dado, le he dado la E Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, compañero, tranquilo Tranquilo ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Oh, caballo! ¡Yeeh, Turo! Me está persiguiendo un bicho Eso es que te tira del caballo, ¿sabes? Vale, cuando me ponga, ¿no? Ahí, le doy Sí, sí, abajo te lo pone Me está llevando súper lejos, tío Y a mí también Me está llevando para otro lado Chicos, lo importante es que saquéis el caballo Sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¿Tú, no quiere comer más? Ahora, 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 ahora Tranquilo, tranquilo, tranquilo Bien ¡No! ¡Y me tira el bicho este asqueroso! ¡Me tira el micro raptor este de la... ¡Me cago en su madre, tío! ¡El micro raptor este de los huevos me ha tirado, tío! ¡Mátela! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Me cago en el maldito micro raptor este asqueroso, tío! ¡Joder, tío! ¡Y se me mete en el agua! ¡No te vayas al agua! ¡No te vayas al agua! ¡No te vayas al agua! ¡Vamos! ¡No me lo puedo montar en el agua, tío! ¡Eso dijo ella! ¡Para la costa, para la costa! ¡A la costa, ahí! ¡Más a la izquierda! ¡Tío, en serio, macho! ¡Y se va otra vez para el agua! ¡Métete para la costa! ¡Oh! ¡Tozudo como su dueño! Está hecho para ti. ¡Vale, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Uh! ¡Me he buggeado en el agua! ¡Ah, no, no lo he buggeado! ¡Tío, que me tiene el maldito micro raptor ese asido! ¡Vamos! ¡O sea! ¡Cómo puede ser eso, tío! ¡Troleadita, loco! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos! ¡Sí, lo tengo! ¿Sí? ¡Sí! ¿Se va a llamar? ¡Halo veréis cómo se va a llamar! ¡Se va a llamar trueno! ¿Qué es para hacer el nombre? ¡Nefa, que soy original! ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir con el nombre, Nefa? ¡No, no, no! ¡Me encanta, me encanta! Vale, eso esperaba. Pues a mí no me gusta. ¡¿Qué te gusta?! ¡Oh, oh, oh! ¡Horricado, loco! Ya veremos cómo ha acabado tu casa si no te gusta el nombre, Chorecillo. ¡Uh! Yo me soy de uno que yo duerme en la taberna de Azuki. ¿Dónde estáis, chicos, por cierto? Vale, en la roca donde estábamos antes. Ah, ahí está el peor de Chorecillo. ¡Ah! Tú también tenés un caballo, ¿eh? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Vamos para allá, a ver si lo vemos, Nefa! No sé si llamarlo... No sé... Vale, voy a hacer una cosa. Que los suscriptores digan como quieren que se llame el caballo. Voy a dar dos opciones. O trueno... O mongolete. O perdigón. ¡Eh! El mío se llama perdigonazo. ¡No! ¡Cambiar el nombre! ¡No! ¿No le cambies el nombre? Vale, ya sabes dónde vas a dormir hoy, compañero. Vale, Alex. Vale, Alex. Vale, Alex. Vas a dormir. Bueno, ¿por qué? Bueno, me dicen que le han puesto un sistema de ventilación nuevo muy bueno. Sí, sí. No paséis calor esta noche, ¿os lo aseguro? Hola, mi parasaurio. Yo el mío lo he liberado. ¿Qué dices? ¿Lo han liberado? Sí, ¿para qué quiere el parasaurio teniendo un caballo? Pues no sé, tío. Qué poco precio le tenían, ¿no? Qué poco precio, sí, tío. Sí. Reconocé mi parasaurio. Ya, yo llevo mi cerdo. Ahí ya cuestas, ¿eh? Pero un cerdo es un cerdo. No lo voy a abandonar. Poco cariño, ¿eh? No abandones nunca el animal, aunque sea virtual el faceback. Tiene que mala gente, tiene mala gente. Vete a por él. Vete a por él. Y habla Nefa, ¿sabes que hizo lo mismo cuando pilló su caballo? Nefa, eso es verdad, Nefa. ¿El qué? ¿Abandonaste a tu parasaurio? Que no, pues a mí me lo mataron hace lastreo tiempo. Ah, es verdad, si el Nefa no tenía ni mal de... Claro. Verdad. Encima, entrometiéndose. Malmetiendo. Te diría algo muy fuerte, pero no te lo voy a decir, tío. Por respeto a mis seguidores. No lo he abandonado, lo he liberado. Ya veremos cuando seas mayor, como tus hijos te abandonan en una gasolinera. Era un asilo, era un asilo. Es diferente abandonar que liberar. Yo prefiero que disfrute de la vida libre en el campo. Ese parasaurio estaba acostumbrado a que se alimenten, a que lo alimenten. Ya no sabe cazar por sí mismo el parasaurio ese. Pero si come vallas. ¡Cállate, choricillo! Ya, tío, macho. El choricillo este... ¿Y qué pasa? ¿Que las vallas no atacan o qué? Exacto. Los dos duermen fuera hoy, eh. Hay que saber dónde comer vallas. Hay que saber qué vallas son buenas, qué vallas son malas. No vallas el que te pierdas. Claro, no vallas el que te envenenes. Hoy está sembrado. Nefito y al topo yo hoy. ¿Qué pasa? No sé que estoy muy seguro, pero al teto no, eh. ¿Tienes un perro nuevo y abandonas al antiguo o qué? ¡Uff! ¿Eh? ¿Eh? Esa es tu filosofía, eh, Feshback. Te pone la cosa peleaguda. Yo le he dejado que disfrute de la naturaleza. No puede valerse por si lo he tenido ahí en un establo deforme. Pues... ¡Va gataño, eh! Encima se mete con tu establo en EFA. ¡Va a cerrarme, tío! ¡Va a cerrarme! ¡Qué persona, tío! ¡Qué mierda de persona, tío! No tenemos que haber acogido ese día. Estaba solo y desnudo en la noche. ¡Bien, chicos! Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado y queréis más, también os suscribíos si no estáis. Y hasta mañana. ¡Adiós!